Con su venia, presidenta. Adelante. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. El día de hoy hacemos relación y tomamos como referencia este llamado cuartel de Cuautla, que no es otra cosa más que el sitio completo de la zona que conocemos como Cuautla, donde se llevó a cabo la defensa heroica cabezada por José María Morelos y Pavón de este sitio tan relevante y que no solamente fue un cuartel, o sea, el decir que es el cuartel de Cuautla es especificar que fueron diferentes puntos en la ciudad y que se desató una lucha encarnizada por tomar este sitio geográfico, donde la población demostró, lo decía quien me antecedió en el uso de la palabra, una heroica posición. Ahí se dieron sitio al contingente insurgente que estaba compuesto, como sabemos, por criollos negros, mulatos particularmente, que los hacía o los unía un espíritu de combate por tanta injusticia social y que deberíamos de tomar en consideración este dato relevante, hoy que hacemos remembranza de este hecho, porque sin duda alguna los mexicanos hemos demostrado en diferentes condiciones de crisis, en diferentes momentos difíciles, enfrentar lo que nos afecta a todos como común denominador y en ese sentido la voluntad del pueblo de México siempre tiene hechos relevantes en la historia de nuestro país. Este es uno de ellos. El general Callejas, en la lucha incesante que libró en esta zona, manifestaba incluso en unos comunicados que hacía llegar a sus superiores, donde decía el fanatismo de estas personas que libran la batalla, puede este fanatismo subsanar incluso el hambre y el corte de agua y de suministros que habían llevado las tropas de este general y que la población seguía restableciendo cada momento que ellos atacaban, cada momento que los cañones tumbaban o quemaban la zona de Bogotla, volvían a restablecerse, volvían a recomponerse y esto para ellos era sumamente inaudito, extraordinario para el pueblo de México. Por supuesto, sabemos de qué estamos hechos, sabemos que esta fecha debiera considerarse como un asunto importante, sobre todo en el contexto de 1812 en el que estamos reconstruyendo el país y que de alguna manera nos debe llamar la atención de decir, si el día de hoy la reconstrucción del país necesitara de todos nosotros, lo menos que podríamos nosotros hacer en términos de la situación que agrava al país en todos los ámbitos económicos, políticos, de salud, etcétera, lo que tendríamos que hacer es ponernos a trabajar conjuntamente, buscar puntos de acuerdo, buscar puntos de tolerancia y tratar de reconstruir lo que la nación necesita. Me parece que ese es un momento oportuno para hacer un llamado a bajar la polarización que el país tiene. El ejemplo de este contexto histórico debe situarnos en que los mexicanos estamos por encima de los intereses particulares, no es un interés de grupo, no debe de ser un interés del poder por el poder, sencillamente enlistar cuáles son las prioridades. Y en ese sentido me parece que como lo hicieron los heroicos defensores en Cuauhtla, que lo que hicieron fue poner en la misma canasta todo lo que les aquejaba, todo lo que le dolía en aquel entonces a la nación, toda la injusticia social, que ya no quedaba otra condición más que dar la muerte porque ya no había de otra, me parece que nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Podríamos poner sobre la mesa de la discusión y del debate muchas cosas que favorecerían al pueblo de México y que dejaran de lado la cuestión de los intereses particulares y de agenda que pudiéramos traer en no particular como personas, como grupos políticos o como lo que fuera. Este asunto histórico debe llenarnos de mucho orgullo porque sin duda alguna fue un hecho heroico de 72 días que llevaron a cabo y que no se detuvieron y que obligaron a Callejas a reconocer este embate, este heroísmo de este sitio de Cuauhtla que hoy conmemoramos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias.